Más y nada menos que un hombre con responsabilidades dentro del deporte en el programa de la Secretaría de Deportes que Evo Morales tiene dentro de su estructura gubernamental en cada punto, en cada territorio de Bolivia. Melgar es para muchos un ejemplo que nosotros queremos recordar en este tramo de nuestro expediente de fútbol del día de la fecha. Más y nada menos que un hombre con responsabilidades dentro del deporte en realidad no tuve una formación como escuela, simplemente con potrero en la calle, con mis amigos, después ir a jugar en esos clubes, pero todo algo muy innato ha sido lo mío, no ha sido nada trabajado y que de repente en el 79 me vi con la posibilidad de jugar al fútbol profesional, en el cual recién ahí empecé a trabajar. ¿Quién te lleva a Boca? Una situación no muy agradable en la cual fui expulsado y castigado por un año acá y se dio esa coyuntura para que los dirigentes de Blooming y de Boca puedan negociar y poder hacer un préstamo mientras duraba el castigo acá en Bolivia, ya que yo podía jugar a nivel internacional. Ha sido una negociación entre dirigentes. A mí no me conocía nadie, yo sabía lo que era Boca y el ir a Boca para mí era algo monstruoso. Tal es el caso de que estando en la Argentina en la negociación de contrato, un empresario me dijo que me pagaban más para ir a otro equipo, casi el doble de lo que me pagaba Boca. Pero yo no lo dudé y le dije al empresario, no, yo quiero ir en Boca, quiero ganar menos. La gente no me conocía ni nada, no era para estar exigiendo, pero sí para mí estar en Boca era lo mejor. ¿Quién era el técnico y quiénes jugaban con vos en esos primeros tiempos de Boca? El técnico era Mario Sanabria. El primer año estaba Krasovsky, Higuaín, Rabina, Polarticochea, Daniel Tapia, Graciani, Abramovich, Guillermo Hoyos, Gatti. Todos los papelitos y Boca que formó con Gatti, Abramovich, Higuaín, Pazuchi, Rabina, Melgar, Krasovsky, Stafusa, Graciani, Rinaldi Torres, Valerio Di Natale, Sánchez, Distra y Escalice en el banco de suplentes. Hiciste goles en Boca, ¿te acordás cuántos? No me acuerdo, no me acuerdo. Hice varios goles de penales, de jugada, no son muchos los goles que he hecho, pero sí, creo que unos 10 goles de jugada y otros de penales. Tapia, se va a diagonar hacia el medio, va picando espectacularmente Melgar, hacia él fue el pase, obtiene el boliviano, también está Graciani, Melgar puede probar desde allí, tiró, gol, gol de Boca, gol de Boca, Milton Melgar. El hincha de Boca se queda con un gol en Mar del Plata contra River. ¿Vos te acordás cómo fue ese gol? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque es uno de los goles que siempre recuerdo cuando me preguntan cuáles son los mejores goles que he hecho y está entre mis favoritos. Es una jugada, cuando jugábamos en la Copa de Oro, en Mar del Plata, contra River, que salimos de contragolpes. Le pasan la pelota en profundidad a Graciani, Graciani me la devuelve de taco al área grande, casi en el vértice del área grande, y la defensa de River viene a marcarme y hago un movimiento donde la tiro por arriba. La verdad que un gol, por todo, por todo lo que se hizo en la jugada, un gol que me gustó y me gusta mucho verlo. Y ahí viene Boca, Melgar, viene gol. Gol de Boca, gol. Golazo, golazo de Milton Melgar, gol de Boca. Y es la locura, golazo, golazo de Milton Melgar. Casaca número 8, la montaña humana para el boliviano. Les dije, el más pensante, el más ordenado en la organización de Boca, Milton Melgar. Y allí está otra vez la obra de arte del boliviano, por arriba de Pumpido, donde nadie puede llegar. Y es la locura en la tribuna sur. Boca Junior 2, River 1. Ese año, este, habían salido campeones del mundo, o sea, era meritorio lo nuestro porque River tenía un plantel hermoso y un plantel, diré, exitoso, y eso hacía de que nosotros festejemos con mayor razón. Ya Boca es ganador. Final del partido, Boca Junior se ha ganado. Se ha quedado con la Copa Ciudad de Mar del Plata, con la Copa Desafío y con la ovación de la multitud. Boca Junior, si una noche inolvidable. ¿Por qué te fuiste de Boca? Fue una situación que no fue decisión mía, en la cual hubo un cambio de entrenador. El técnico empezó a hacer algunos cambios y dentro de los cambios estaba yo. Me acuerdo que también Gatti en ese momento también estaba pasando esa situación. Hablamos de Pastoriza, de la llegada del Pato Pastoriza. Sí, la llegada de Pastoriza hizo cambios que no estaban en los planes y que genera esto de que me tenga que ir. Y que por eso te decía que me pesa mucho haber seguido más tiempo en Boca, porque a mí me hubiera gustado estar en Boca hasta ahora, por todas las cosas que vivía ahí. ¿Te convertís en un traidor porque te vas a River? ¿Y por qué te vas a River? No sé, traidor es muy fuerte, digamos, para nosotros los profesionales del fútbol. Pero para el hincha es casi una... Sí, sí, sí. Sí, pero yo noté en el hincha de que no lo tomó así, porque no fue una decisión muy personal de salir de Boca. Pero se dio por esta situación e inmediatamente apareció la opción de ir a River. Menotti dirigía a River, me conocía a mí, sabía el aporte que podía hacer en sus planteamientos y yo gustoso de trabajar nuevamente con el flaco, que lo estimo mucho y aprendí mucho de él. Se dieron esa situación tan rápida que después uno se pone a pensar, es casi imposible pasar inmediatamente Boca a River. Y lo mío fue tan rápido y tan sencillo, que agradezco mucho a la gente que siempre me quiso. Ahora, ¿qué equipo armó River en ese momento? Un equipazo, un equipazo que teníamos casi 30 profesionales de primer nivel. Estaba Daniel Pasarela, que compartí... Batista. Batista. Cerrizuela no estaba también. También estaba Cerrizuela, Higuaín, la Chancha Rinaldi, Polilla da Silva, Comiso, Pazet, el Negro Enrique, Gordillo, en fin, un plantel tan bueno que... No sé qué hacía el flaco para hacer los equipos, porque realmente era una disputa terrible en los entrenamientos donde queríamos ser todos titulares. Ahora, lo que te faltó en la Argentina fue conseguir un título, porque después me parece que en un corto tiempo lograste lo que muchos no pudieron, o no pudieron ni pueden, que es ser reconocido por Boca y ser reconocido por River, y haber jugado en los dos. Sí, me faltó eso. Tuve la alegría de salir campeón de la liguilla con Boca, que eso fue para mí también otra emoción grande, cuando volvimos a la bombonera a festejar ese torneo que jugamos. Es algo que no se olvida uno. Pero es verdad, me faltó haber salido campeón, porque yo creo que si hubiera salido campeón hubiera tenido una identidad más directa con el equipo que hubiera salido. ¿Esa liguilla es la de Boca Ñuls? La liguilla de Boca Ñuls. ¿El día de los goles del Tutu a Torres? Exactamente. Que habíamos perdido 2 a 0 en la bombonera, y empezamos perdiendo 1 a 0 en Rosario, que luego volcamos a 4 a 1 y clasificamos por un gol de diferencia. Ganamos la liguilla por un gol de diferencia. Va a tirar Graziani, todo dispuesto, tomó carrera, va al disparo, ¡Gol! ¡Gol de Boca Ñuls. Graziani de penal a los 43 minutos. Al pique de De Sotti, está habilitado, se va De Sotti, hay falta de Rabina. Y atención que está molestado Rabina, puede ser la roja, puede ser la roja, es roja, sí señores, expulsado Rabina de Boca Ñuls. Ya estaba molestado. Últimos 11 minutos sin descuento, 1 a 1, va a tirar Graziani, Graziani, ¡Gol! ¡Gol de Boca Ñuls. Alfredo Graziani, notable disparo. Ahí la tiene Torres, sigue Torres, ¡Torres! ¡Gol! ¡Gol de Boca Ñuls. ¡Gol de Boca Ñuls. ¡Torres! Notable disparo a los 43.55. Sin descuento. Ahora Boca Ñuls tiene la opción a un tercer encuentro. Está ganando a Ñuls por tres tantos contra uno en el propio Parque Independencia. La gente de Boca no se rinde hasta cuando termina el partido. El hincha, digo. Pero de todas maneras, era un resultado que no se podía pensar en ir a ganarle como jugó Ñuls en la bombonera. Ir a ganarle a su cancha era algo difícil. Pero después, como vos decís, después del gol, peor todavía. Y ahí empezamos nosotros a sacar fuerza, a relucir las individualidades, porque Tutta hizo un gran partido esa tarde. Atacando Boca Ñuls. El pase por la punta derecha. Entra Torres. Gran jugada. Sigue Torres. ¡Gol! ¡Gol de Boca, Junior Torres! ¡Gol de Boca, Torres! A los siete minutos de tiempo adicional, el equipo de Boca lleva la victoria a 4 a 1 y hasta ahora Boca es el ganador de la liguilla prelibertadores. Torres, a los 53 minutos de aguja corrida del reloj, pone el marcador Boca, Junior 4, Newstall Boys 1 y es campeón por ahora el equipo de Boca, Junior de la liguilla. Hay una imagen de ese partido que en Rosario es tremenda, que es la imagen de Escalice dando la vuelta con la camiseta de central. Sí, me acuerdo muy bien. Yo había salido ya y muy buenos amigos nos hicimos con el negro Escalice y Guillermo Hoyos. y de afuera el negro decía cuando ya estábamos ganando me pongo la camiseta de Rosario y nosotros lo empujábamos con la calentura del partido para festejar. Entonces, que sí, que no, que sí, hasta que se animó y agarró y salió. Y después lo vimos al loco que pasaba por la hinchada de Ñull y se sacó y creo que eso lo martirizó bastante tiempo al negro porque la pasó bastante mal con la gente en Rosario. Lo vieron a Escalice besando la casaca de Boca porque se dio el gusto de hacerlo en cancha de Newstall Boys. Y observen Escalice, se saca la casaca de Boca y queda Escalice con el número 11 casaca de Rosario Central. Se dio el gusto Escalice de dar la vuelta olímpica en la cancha de Newstall Boys. Envía un mensaje de texto con la palabra SABÍAS al número de tu país y recibe las anécdotas más interesantes acerca del deporte. Recuerda, envía la palabra SABÍAS al número de tu país. Ya regresamos tras la pausa. Seguimos recordando y repasando la carrera de José Milton Melgar Zonujo. Cada vez que me acuerdo de Boca me da nostalgia, me da una tristeza no haber seguido más años jugando en la bombonera, estar con la familia boquense que tanto me ha dado y me sigue dando todavía cosas. Experiencia mundial. Servicio donde quiera que estés. Lo último en tecnología. Calidad en cada detalle. Todo lo que buscas en un carro lo encontrarás en un Chevrolet. Chevrolet, siempre con ti. Este fin de semana es de Fórmula 1 y cada vuelta es un reto de velocidad, estrategia y tecnología para colocarse en el pole position y en el círculo de ganadores. Sé testigo de quién será el gran triunfador de este fin de semana. Disfruta de toda la emoción de la Fórmula 1 aquí en Fox Sports. Este programa es presentado por JVC Mobile Entertainment. Fox Sports presenta desde el hipódromo de San Isidro y por el título mundial. La batalla final. Jorge Acero Cali versus Walter el Tigre Rossú. Viernes 25 de agosto en vivo. Fox Sports. El local goza de su primera participación en esta copa y piensa aprovecharla. El Celeste es el conjunto más copero de Bolivia y busca arrollar a su rival. Copa Nissan Sudamericana. Universitario Bolívar. Este jueves en vivo. Yo llegué a formarme como futbolista profesional en la Argentina. Tenía unos años de fútbol acá pero lo que aprendí en la Argentina me dio esa capacitación o esa capacidad de poder ser un deportista que pueda rendir en cualquier país o en cualquier ámbito deportivo. Pero ya en el 93 llegué con toda esa experiencia a tener un grupo de compañeros que creo que no se va a repetir acá en Bolivia por aquí a mucho tiempo con buenas personas excelentes profesionales técnicamente bien dotado hablamos de Marco de Echeverry de Erwin Sánchez Julio Valdivieso Carlos Borja bueno Quinteros Milton Melgar Melgar y gol gol boliviano Milton Melgar a la salida del portero con mucha habilidad tocando de derecha preciso con la habilidad de los grandes con la precisión de los goleadores José Milton Melgar colocaba la segunda cifra y el público y todos nosotros respirábamos aliviados el freno venezolano se había soltado la máquina boliviana empezaba a funcionar Milton Melgar entregó para Echeverry triangulación perfecta con Álvaro Peña Melgar el amague y de derecha y es gol para gritarlo pleno pulmón gol boliviano gol de Milton Melgar el país está migrando Bolivia está ganando Milton Melgar la séptima cifra en el partido y estamos arriba Bolivia 7 Bolivia 7 Venezuela 0 parece un sueño Bolivia ha ganado todo hasta ahora alguien que ese grupo destaca que fue el que los marcó a todos ustedes que fue Asca Gorta si es verdad nos cambió muchas cosas acá quizás para lo que habíamos jugado afuera no fue tanto pero si ayudó a que nosotros sigamos con esa mentalidad pero cambió mucho al futbolista boliviano al que desconocía el tener una presión en partidos importantes esas pretemporadas en San Cubat eran tremendas esas pretemporadas que hicimos fueron tan importante el estar en el lugar como la conexión que tuvimos de partidos en distintos países que eso creo yo fue lo que nos hizo crecer bastante el salir en Europa a un país a otro poder demostrar la capacidad y crecer como deportista yo creo que ahí estuvo el gran secreto de Asca Gorta de poder llevarnos allá además de todo el conocimiento que tiene Asca Gorta que lo volcó a este grupo Esteberri le pegó gol sí gol 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 puede ser el segundo vamos Bolivia Álvaro Peña atención gol 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 historia pura para este partido nunca había perdido Brasil en una eliminatoria cayó hoy ante Bolivia y aquí en La Paz Bolivia al frente buscando el Mundial de Estados Unidos antes del partido nosotros siempre con esa duda enfrentar al más grande pero después lo que me decís la sensación después del partido era como si hubiéramos ganado un Mundial porque nos vimos en una emoción tan grande de haber derrotado difícilmente a un Brasil que siempre es candidato a salir campeón un Brasil que tenía jugadores de primerísimo nivel normalmente tiene siempre grandes jugadores pero Brasil en esos momentos estaba con grandes figuras que realmente para nosotros fue la mejor alegría dentro de todos la mayor alegría dentro de todos los partidos que tuvimos en la eliminatoria y el Mundial es una cosa para dar vuelta a la página rápidamente para analizarla o para guardarla de recuerdo nada más todo un poco porque siempre vamos a estar involucrados en el fútbol pero para mí fue un disfrute total un disfrute total porque en el 86 cuando estaba en la Argentina vi los festejos del campeonato del mundo de su país y miraba por televisión y veía y decía yo nunca voy a ir a un Mundial mi país no está capacitado para ello entonces es muy difícil que yo pueda vivir esta situación que está viviendo la Argentina ir a un Mundial no salir campeón hablando del Mundial pero una vez llegó esta situación cuando llegó la situación de ir al Mundial cuando clasificamos yo dije yo voy a disfrutar pase la primera ronda no pase pero si lo voy a disfrutar porque esto yo nunca lo pensé y fue así ahora vos me decís si es analizar o pasar dar la vuelta a la página de todo un poco porque esas experiencias que hemos vivido nosotros ese grupo yo creo de que estamos obligados a pensar en todo lo que vivimos en esos momentos y volcar un poco esa experiencia a las necesidades que tiene nuestro país ahora Milton ¿por qué después de ese 94 se produce un quiebre y Bolivia vuelve a caer en un pozo? ¿porque se fue a Ascargorta? porque se fue a Ascargorta creo que sí es una parte de la situación que hemos vivido pero lo más importante es que no se planificó nada para seguir ese proceso para poder rescatar jugadores jóvenes no se trabajó en divisiones menores no se aprovechó esa coyuntura que se tenía de que podíamos exigir contratos importantes para que económicamente podamos invertir en el fútbol fue algo que de ahí en adelante nuestro nivel fue bajando ni siquiera se ha estancado y creo que parte no parte sino toda la culpa yo creo que es de la dirigencia que tenía que prever toda esta situación para que podamos seguir a ese nivel o superarnos sos parte de un cambio o del intento de un cambio con la mutual de futbolistas con el apoyo de los juveniles ¿cómo se encara ese tema? ¿cómo lo estás encarando? ¿cómo lo estás viviendo? bueno estamos viviendo una situación bastante difícil por el momento futbolístico porque estamos totalmente desorganizados porque económicamente estamos mal hemos hecho un grupo de futbolistas los ex mundialistas especialmente de estar en la gremiación para que mediante la gremiación podamos exigir a la dirigencia que se cumpla que cumplen las reglas que tenemos acá la ley y tenemos un rechazo o una disputa por ahora con la dirigencia que creo no va a durar mucho y que va a empezar a cambiar a partir de concientizar tanto a la dirigencia como al futbolista de que se tiene que trabajar distinto y que se tiene que hacer cambio mediante Favol que futbolista ha gremiado estamos con Herbie Sánchez Marco Echeverri Borja Sandy Cristaldo un grupo considerable Ramallo que de esa época que realmente estamos haciendo esfuerza para tratar de hacer ese cambio Melgar se supo ganar un lugar en el corazón del hincha Yeneise a tal punto que a la distancia y sin estar mucho tiempo en la Argentina Melgar recuerda con mucho cariño no solo lo que le tocó vivir como jugador sino de la manera en la que los hinchas de Boca lo recuerdan más allá de haber jugado con la camiseta del equipo contrario como vimos haber jugado en River Play realmente fue un honor un placer recordar la carrera de Melgar haber charlado con él y haber compartido momentos realmente importantes dentro de su carrera nos despedimos de todos ustedes y les decimos que los esperamos en cualquier momento para como lo hicimos con Melgar recordar a otras grandes figuras del fútbol sudamericano gracias por su compañía lo que más me recrimino y conjuntamente con mi esposa es no haber seguido jugando en el fútbol argentino porque creo que hubiera tenido mejores posibilidades hubiera llegado más arriba todavía es una de las cosas que siempre nos acordamos con mi señora lo que yo asevero y que sigo siendo de esa forma es la honestidad con toda la gente la honestidad con el fútbol tengo muchos compañeros por esa razón muchos amigos por esa razón por ser honestos directos y fiel a la amistad y lo que puedo exigirme o pedirme es volcar todo todo lo que aprendí con los niños que tengo escuela de fútbol y después a nivel de dirigente en este caso gremial el poder hacer fuerza para que el fútbol cambie en nuestro país es eso Gracias.